El decimosétimo duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, casó en Londres a finales del año 1920 con la rica heredera de los duques de Ihar, pasando su luna de miel navegando por las aguas del río Nilo, llegando a visitar a su amigo Lord Carnarvon, que pasaba un mal momento, tras desembolsar una elevada fortuna en las sucesivas excavaciones que realizaba Howard Carter en el Valle de los Reyes, sin resultados hasta entonces, por lo que quería abandonar el mecenazo. En esta visita el duque de Alba conoció a Howard Carter y supo de primera mano su trabajo, tras lo cual animó a Lord Carnarvon a continuar una campaña más como así ocurrió. Meses después, un 4 de noviembre de 1922, un aguador de Howard Carter tropezó con el primer escalón que llevó a descubrir la entrada a la tumba de Tuancamón y a los libros de historia.